Hola fanáticos de Autosvac Pues bueno, seguimos con este tipo de vídeos El tema es, o el nombre del título del vídeo es ¿Cómo le hizo? En este caso tenemos un corrado Que bueno, ya yo conozco al dueño Y él es, se llama René Él es el presidente del Lou Entonces, bueno, yo ya platicé con él referente a hacer su vídeo Me comentó que sí Nada más que tengo entendido que tiene ese corrado amarillo Y un corrado rojo que está en proceso de restauración Me dijo, ¿por qué no te vienes cuando ya estén los dos? Entonces serían dos corrados, por lo que le entendí Entonces, bueno, por lo mientras Yo no he platicado detalle de su corrado, el amarillo que ya tiene Yo ese corrado lo había visto ya desde años anteriores Pero me he preguntado Ni siquiera le he preguntado a él Nada, ¿no? Pero yo me cuestiono ¿Cómo lo consiguió? ¿En dónde lo consiguió? ¿Qué año es? ¿De dónde lo trajo? ¿Cómo lo trajo? Esa interrogante Pues yo creo que muchos de ustedes que están viendo el vídeo Se la hacen porque al final de cuentas es un corrado No es muy fácil de conseguir Y menos en buenas condiciones Ese carro me imagino que lo restauró Totalmente porque realmente por dentro yo lo he visto Y por fuera se ve entero O esas escenas que están viendo Son referentes al evento Only Old School Del año pasado Ahí fue cuando lo vi Ese carro ya Digamos En su última actualización En cuanto a rines Esos rines que trae actualmente No los traía antes Que yo recuerde Traía otros rines Y bueno Ahorita se los puso Entonces Pues esos rines BBS Son fáciles de conseguir Los BBS Si hay mucha gente que ya vende BBS Aquí en México Varias personas Venden BBS O los puedes conseguir en En la frontera Incluso en Ebay Pero Si cuestan O sea realmente los BBS No son unos rines baratos Y Conseguirlos A buen precio A veces es complicado Porque Cada quien debe el precio que quiera esos rines Y quien los pueda pagar Los paga Lo que cueste Bueno este corrado A mi el corrado Me gusta un chingo O sea Yo he visto Videos de corrados En pista O sea se ve el corrado Se ve muy imponente Nunca he visto un corrado En persona En pista Si estacionado En eventos Claro Y suena Chingoncísimo Pero un corrado En pista Nunca lo he visto Y con su motor BR6 Nunca lo he podido ver Entonces la idea es que Cuando vea ARN con su corrado Pues mínimo Hacer unas tomas En carretera De su corrado O sea eso estaría chingón Porque ha de sonar Y luego como el corrado es Va pegado al piso Casi O sea la altura del corrado De Digamos Donde empieza la corracería Hacia el techo Pues no O sea no es muy alto O sea realmente El corrado es más bajito Eso le da un pinche plus O sea Más chingón Por ejemplo Me imagino que este corrado En su aledón trasero Se le levanta Automáticamente No se exactamente A que velocidad Se le levanta De forma automática Pero Ese pinche aledóncito Se ve bien mamón Y la verdad es que El corrado Por ejemplo Si ustedes ya vieron Videos anteriores De mi canal Logre Sacarle Un mini video Un mini film A un corrado Que estaba en un museo De Volkswagen Escondido Y la verdad es que Estaba muy chingón No lo pude abrir Porque estaba cerrado El carro Pero La neta Los corrados Son unos carros Muy Muy escasos Y quien trae uno Y lo tiene restaurado Neta Que merece Un reconocimiento Porque Yo creo que no es lo mismo Restaurar un Por ejemplo Yo tengo un GTI 98 Es un poco más fácil Conseguir las piezas del GTI Que de un corrado Por el año Porque aparte Tengo entendido Que el corrado No se vendió en México Entonces Eso es lo que lo hace Complicado Y quien lo tenga En un excelente estado Lo hace Le da un plus Al carro Y digo Un reconocimiento Al dueño Y bueno Este es como un preámbulo Del video Que vamos a hacer En un futuro Sobre ese corrado Obviamente Va a ser un video De más tiempo A detalle Hablando con el dueño Ya Yo creo que este Es más Hoy mismo Acabando este video Lo contacto Para ver si 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 nos podemos ver Si es posible este fin Si no A ver hasta el otro Pero bueno Este corrado me encanta El color se ve bien chingón La neta lo quiero manejar Espero que me deje manejarlo Pero si no Pues mínimo Que lo maneje en pista Y ya O sea La neta Si algún día La vida me lo permite Y el dinero me lo permite Me voy a comprar un corrado La vida me lo permite